La delegada de la Junta en Cádiz, Anamestre, ha informado de que el Gobierno andaluz ha aprobado en el Consejo de Gobierno una ayuda de 5,6 millones de euros que servirá para paliar las consecuencias de 1.576 gaditanos frente a la COVID-19. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha puesto en marcha el programa extraordinario de ayudas para el alquiler de vivienda, ideado para contribuir a minimizar el impacto económico y social del coronavirus en hogares de las familias más vulnerables y que cuenta con un montante de 30 millones, después de que la Administración autonómica haya incorporado una partida adicional de 13 millones a los fondos del Gobierno central. En el reparto de fondos de la Administración del Estado, Andalucía ha recibido 17,1 millones de euros que solo cubrirían las ayudas al alquiler para 4.700 familias en toda Andalucía. Ante esta situación, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio aportará un complemento hasta alcanzar los 30 millones de euros. Con esta asignación presupuestaria se podrá atender a unas 8.500 familias, una cifra que dependerá del precio de los alquileres y que se acerca más a la necesidad real que hay en la comunidad, según ha asegurado la delegada. De esta manera, la convocatoria será totalmente telemática, en concurrencia no competitiva y por la cual se podrá abonar el 100% de la renta del alquiler con un máximo de 900 euros. Esta ayuda se podrá solicitar con carácter retroactivo desde el 1 de abril y durante un periodo de seis meses, hasta el 30 de septiembre, según consta en la orden ministerial. Los solicitantes deberán cumplir una serie de requisitos como encontrarse en el paro, afectado por un expediente de regulación temporal de empleo o ser autónomo con una disminución de los ingresos del 40%. Además, deben estar empadronados en la vivienda de alquiler desde hace al menos seis meses y no disponer de vivienda en propiedad. Con carácter general, sus ingresos deberán ser menores de tres veces el IPREM, 1.613 euros al mes, en el mes anterior a la solicitud y el pago de la renta del alquiler más los suministros básicos, luz, agua, electricidad, gas o comunidad, tiene que ser superior al 35% de los ingresos de toda la unidad familiar. Para adquirir trámites, se podrá acreditar mediante declaración responsable, pero en el plazo de un mes deberán aportar la documentación acreditativa. Las solicitudes que se podrán presentar a principios de junio se resolverán conforme vayan llegando hasta donde alcance el crédito disponible y será necesario tener dada de alta una cuenta bancaria para el ingreso de la ayuda.